qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos acá gente un LG K20 la cual está bloqueado por cuenta de Google gente como les voy a comprobar obviamente acá cuando el teléfono tiene cuenta de Google gente te pide que conectes a Wi-Fi listo ya no vamos a ir tan largo no vamos a ser tan largo el vídeo gente y vamos a comenzar para eso tenemos que tener gente lo siguiente conectarse a Wi-Fi como siempre hay que conectarse ya sabemos gente hay que conectarse a Wi-Fi entonces acá me voy a conectar yo a Wi-Fi para hacer el proceso gente entonces una vez que me conecte gente obviamente voy a tener la bandeja del chip más un chip bloqueado por pin entonces en este caso yo ya lo tengo gente ustedes puedes poner un pin a cualquier chip que esté bloqueado o que no sirva igual te va a funcionar porque cuando le colocas el teléfono te va a poder pin te va a pedir pin perdón listo ya lo tengo acá listo gente acá no nos va a dejar avanzar y ya es de más voy a dar hacia atrás listo y me voy a ubicar en esta pantallita gente acá lo que voy a hacer es colocar el chip del teléfono en la bandejita en este caso que sería la parte de acá y listo gente vamos a esperar a ver qué es lo que nos da acá en este punto y como tú puedes ver se nos ha bloqueado el dispositivo listo que vamos a hacer acá en esta burbuja donde dice no accediste vamos a hacer clic ahí gente y lo vamos a dar en el icono donde está aún ahí listo ahora sí nos va a llevar a esta opción de configuraciones acá vamos a dar en notificaciones avanzado acá nuevamente configuraciones avanzado y acá vamos a abrir esta opción que dice aplicaciones de navegador le damos aquí sí y en la parte de abajo le damos a abrir enlaces gente listo acá se nos dará una lista de aplicaciones rápidamente vamos a ir a youtube go le damos ahí gente le damos en la parte de arriba en youtube go notificaciones listo acá nos damos a avanzado ajustes de la aplicación y gente vamos a ir hacia el fondo dice acerca de listo vamos a abrir condiciones de política de youtube y automáticamente nos va a llevar a google chrome listo una vez que tenemos acá gente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al navegador y buscar la página de los cracks de gsm neo gsm neo frp buscamos acá lo tenemos buscamos gente listo vamos a esperar entonces que se nos cargue ahí lo tenemos buscamos nuevamente cargamos esta página primera listo vamos a esperar a ver gente un momentico para que se nos care puesto que está un poco lento listo ahí se nos ha cargado gente lo que vamos a hacer es dar clip en el drenaje de la parte de acá en este caso sería en la parte de acá a ver si que nos lleva ajustes listo gente como podemos ver acá no nos funciona lo que sería ajustes como en varios teléfonos nos ha funcionado acá lo damos en ajustes y no nos lleva listo que vamos a hacer gente acá en este punto vamos a hacer algo muy pero muy importante vamos a por ejemplo a descargar wicho cut maker como siempre lo hacemos gente y esperemos que se nos instale caso contrario aplicaremos otro método ahí lo vamos en detalles vemos que está descargando este wicho cut maker vamos a proceder a instalar si en este caso si nos instala gente entonces instalamos esperamos que se nos instale vamos a esperar ahí vamos a tener paciencia en este punto gente pero el método si les va a funcionar 100% confiable en este caso para el lgk20 listo ahora si vamos a abrir y acá gente vamos a hacer lo siguiente en este caso vamos a buscar la opción para ingresar a inicio en muchos casos aparece como launcher buscamos y si no encontramos gente vamos a buscar detenidamente la opción de launcher estamos buscando por lo tanto no no está funcionando gente pero si vamos a regresar acá lo tenemos launcher 3 listo una vez que hemos encontrado vamos a dar acá y lo vamos a dar en pruebe si no te funciona la opción vas a dar a la tercera opción y lo vas a dar en pruebe y obviamente si te va a funcionar ahí lo tenemos ya estamos en el inicio del teléfono ahora nos vamos a ir a ajustes vamos a ir acá a pantalla para subir un poquito el brillo del teléfono listo ahora si vamos a regresar hacia atrás y nos vamos a ubicar acá nomás en ajustes vamos a ir donde dice seguridad de ubicación y vamos a ir hacia la hacia la última donde dice avanzado y lo vamos a dar en fijar pantalla listo activamos esta opción y activamos la segunda y acá nos va a pedir un patrón lo vamos a colocar un patrón una L confirmamos listo gente eso sería todo ahora si ya vamos a volver al inicio del teléfono y vamos a reiniciarlo vamos a reiniciar entonces listo y esperamos que se reinicie el equipo listo gente acá se nos está pidiendo que desbloqueemos por lo que está con el pin ustedes pueden retirarlo ya en cuanto estén haciendo el proceso vamos a colocar una L y nos va a llevar como tú puedes ver para acá hacia la pantalla de donde es configuración desde un principio ahí vamos a esperar entonces nos dice que esperemos un momento como está conectado Wi-Fi vamos a esperar que nos reconozca el patrón que hemos colocado para así continuar con el proceso vamos a esperar un momento nada más hay que tener paciencia acá gente ya que esto nos va a servir bastante listo y vamos a dar en no copiar y es acá donde nos va a comprobar la información del teléfono y acá ya sabemos que tenemos que poner que sería el patrón que hemos colocado ahora vamos a colocar el patrón y listo como ustedes pueden ver se nos salta normalmente la cuenta ya no es necesario colocar cuenta si hacemos el método que hemos realizado aquí solamente esperamos y nos va a pedir que omitamos la cuenta de Google listo gente acá ya le vamos a dar en omitir este paso de acá y ya estaría configurado nuestro teléfono en este caso nos va a pedir aceptar términos de Google este es un método más rápido y más práctico gente para que ustedes puedan hacer el proceso acá le damos en aceptamos estos términos nos damos al siguiente y listo eso sería todo entonces espero que les guste el video un gran like y una suscripción ¡Gracias! ¡Gracias!